Dime Si la vida no te gusta más así Dime Si no sientes la misma ilusión que yo Yo ya parté Las tierras que estampaban en mi ser Para emprender el camino que me llevará hacia ti Hoy cumpliré los deseos que me prometí a tu piel Pero esta vez hice la empresa de tus besos hasta el amanecer Hasta el amanecer Dime que todavía Recuerdo estas locuras que tan locuras volvían De lo que se conseguían Volviéndome y pasando Como seguías mirando Necesito olvidar que tengo que olvidar Que te quiero aquí contigo Que te quiero aquí Que te quiero aquí Que te quiero aquí Lecce Si no se hace la misma ilusión que tú Dime ¿Qué haces para que no te pongas? Habría contento Cuando estoy junto a ti Y siempre te quiero No existe razón Que expliques lo más que eres mi perdición Hoy cumpliré los deseos que le prometí a tu tierra En esta vez seré presa de tus besos hasta la amanecer Hasta el amanecer en el que todavía Recuerdas las locuras que tan locuras volvían De la piso no seguían Volviéndome y pensando No conseguías mirar Necesito olvidar En el que todavía Recuerdas las locuras Que tan locuras volvían De la piso no seguían Volviéndome y pensando No conseguías mirar Necesito olvidar Que tengo que olvidar Que te quiero aquí conmigo O sea no solo ¡Gracias! Gracias.